Hola, normalmente me veis aquí en la pantalla pidiendo ayuda para algún perro o para algún gato, un animal que acaba de ser rescatado y necesita una cirugía urgente, un animal que necesita ser transportado de un país a otro porque ha encontrado una familia genial en el otro lado del mundo. Nos encantan las adopciones locales, pero eso no siempre es posible. Normalmente me veis aquí pidiendo ayuda para animales concretos. Hoy estoy aquí pidiendo ayuda para todos ellos, para la organización. Pero hoy quería explicaros un poquito las razones por las cuales lo estoy haciendo. En un contexto económico mundial marcado por la crisis, por la incertidumbre, por el miedo, unas economías mundiales marcadas por la crisis del COVID, algunas, la gran mayoría, aún no tienen una dirección y una fecha de salida de esta crisis claramente visible. En un contexto en el cual las familias de clase media, que son la gran mayoría de nuestros donantes, están empezando a sufrir muchas veces de modo muy drástico, recibimos cartas a diario en las cuales la gente nos dice que ha perdido su trabajo y que ya no pueden donar, que estaban donando 5, 10 euros al mes y que ya no pueden hacerlo. En ese contexto, las organizaciones de rescate animal sufren, sufren muchísimo. Hace 15 años que hago esto. En estos últimos 15 años he visto cómo trabajan las organizaciones a nivel mundial. En todos los países, en la gran mayoría de ellos. Desde Asia, Oriente Medio, Norte de África, Estados Unidos, Europa. Y yo diría que entre todas las organizaciones de rescate animal, hay tres tipos. Las organizaciones locales, generalmente grupos pequeños, con un par de personas, haciendo un trabajo increíble, sin apenas fondos y sin ninguna capacidad para recaudar fondos, porque están más preocupados por salvar esa vida en ese momento, que por pensar cómo van a pagar todo lo que viene después. Luego tenemos en el otro extremo grandes organizaciones con presupuestos de millones y millones de dólares, euros y en ocasiones más preocupados por hacer que ese dinero se mantenga en el banco y cómo conseguir más que por salvar vidas o por llevar a cabo su programa. En un contexto en el cual las sociedades, en vez de estar cada vez más unidas, están cada vez más divididas y donde los medios sociales, en vez de unirnos, nos están separando, la gran mayoría de estas organizaciones están sufriendo. Yo diría que casi todas estas organizaciones tenemos unos problemas muy parecidos. En algunas ocasiones son específicos de cada país. Cada país tiene sus desafíos. Tráfico de animales salvajes, aislamiento, incluso, diría yo, político, y eso se extiende al aislamiento de esos grupos de rescate. Pero bueno, el caso es que todos nosotros estamos luchando por una misma causa y haciéndolo todo al mejor modo que podemos. Un desafío que normalmente sufrimos son las adopciones. Muchas veces cuando veo los comentarios en nuestros vídeos, la gente me dice, bueno, pues ¿por qué no encuentras una casa local para ese animal? ¿Por qué no encuentran una casa en la misma ciudad para ese animal? No, no es tan fácil. Si lo pensáis, los países que tienen un problema de animales abandonados, lo tienen por un motivo. Y es porque todavía no están preparados para el concepto de adopción. Conozco muchos países donde un animal de raza es comprado o es adoptado instantáneamente, mientras que un animal de raza indeterminada, pues no encuentra un hogar. Por eso, todas las organizaciones que conozco, la gran mayoría, hacemos un esfuerzo tremendo en encontrar hogares fuera de nuestras fronteras. Por eso, de vez en cuando, hacemos transportes y llevamos animales a Inglaterra, llevamos animales a Estados Unidos, llevamos animales a Alemania. Y como yo, como nosotros, la gran mayoría de organizaciones donde las adopciones son un problema. Es completamente lógico. Otro problema que la gran mayoría de nosotros tenemos es recaudar fondos. Las organizaciones muy pequeñas, por lo que he mencionado antes, porque ni siquiera llegan a plantearse la posibilidad de conseguir fondos fuera, de llegar a la gente. Y organizaciones como nosotros, de tamaño, pues no tira tan pequeños, tamaño medio, pero que todo lo que nos entra, prácticamente nos lo gastamos inmediatamente en los animales, sin hacer que nuestros animales tengan una vida mejor. Llevo 15 años salvando vidas. Llevo 15 años construyendo equipo. Llevo 15 años ayudando a organizaciones en otros países. Ayudando a gente como los soldados del Líbano que están sacando a Johnny y a esos gatitos. 15 años viendo la injusticia y el sufrimiento de los animales en todo el mundo, intentando ayudar del mejor modo que he podido. Por eso estoy aquí hoy, para pediros vuestra ayuda. Porque sin vosotros, yo no lo puedo hacer. Soy consciente de que estamos en un momento de crisis. Soy consciente de que la media de la donación individual ha bajado muchísimo, porque la gente lo está pasando mal. Pero es mi obligación, como director de esta organización, recordaros que estamos aquí. Recordaros que los vídeos que veis a diario, tan solo son una pequeñísima parte de lo que hacemos. Muchas veces son historias del pasado. En realidad es todo un esfuerzo para que nos conozcáis. Es un esfuerzo para que os deis cuenta que detrás de esos animales hay personas. Y detrás de estas personas que os hablan, hay animales que tienen una vida maravillosa gracias a nuestro esfuerzo. Por eso hoy os quiero pedir, como hago cada día, pero hoy de un modo especialmente serio, os quiero pedir que nos ayudéis. Si veis nuestros vídeos diarios, quiero que conectéis con nosotros. Quiero que os deis cuenta de que todo lo que hacemos es únicamente posible gracias a vuestra ayuda. Hace ahora un año y medio diseñamos una página web fantástica, donde es súper fácil donar. A veces las organizaciones no lo tienen bien estructurado. Es muy complicado hacerles una transferencia, es muy complicado donar. Con nosotros es todo lo contrario. Es súper fácil. Necesito, por favor, que visitéis nuestra web. Necesito, por favor, que os animéis. Y que por el precio de una Coca-Cola o dos cervezas, contribuyáis a algo más grande que vosotros. Contribuyáis a algo que de verdad os importa. Contribuyáis a algo que os inspira. Os pido, por favor, que hoy donéis. Os necesitamos. Dona. Ayúdame a seguir salvando vidas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.